Hola, hoy en Ni en Casa les comento algo muy interesante Vamos a hacer un experimento que todos los días se hace en los laboratorios Pero no se preocupen porque en este caso la bata no va a hacer falta Vamos a utilizar materiales que seguramente tenemos en nuestros lugares Yo se los voy a comentar más adelante, así que si están listos, vamos a comenzar Todos los días escuchamos sobre pH Hago con pH neutro, cambia el olor del perfume de acuerdo al pH de tu piel Pero en realidad sabemos que es el pH muy fácil, significa potencial de hidrogenación No se preocupen, en español es la cantidad de hidrógeno que tiene algún compuesto Y a partir de allí podemos determinar si algo es ácido, neutro o básico ¿Qué necesitamos para hacer el experimento? Vasos, una jarra con agua, un repollo morado, una juguera y un colador Normalmente en el laboratorio ocupamos papeles como este, similares Esto nos permite conocer el pH de alguna sustancia que por algún motivo la necesitamos descubrir Pero en este caso lo vamos a hacer en casa Y por lo tanto vamos a ocupar, como les comenté, repollo morado No puede ser blanco, tiene que ser morado Si no tenemos juguera, lo vamos a trocear con las manos, con paciencia Y vamos a hacer como una especie de jugo Pero este jugo de repollo, al colarlo, vamos a obtener un indicador natural Para determinar el pH de cualquier sustancia que ustedes quieran en su casa ¡Gracias! 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 Bien, estamos listos Ahora tenemos nuestro indicador natural de jugo de repollo Ya previamente lo colamos como lo observamos ¿Y qué vamos a hacer? Yo en este caso elegí vasos de vidrio Puede ser cualquier vaso transparente ¿Qué vamos a colocar en ellos? Lo que ustedes y sus representantes o acompañantes adultos Elijan de su hogar En este caso yo elegí agua, vinagre, leche, bicarbonato de sodio diluido, cloro Y desinfectante o limpiador en crema ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos equivocar Porque si no, tenemos que hacer más Y es, yo primero voy a comenzar con el agua El agua, yo sé, porque lo he escuchado por allí, lo he estudiado Que el agua tiene pH neutro Entonces, en teoría, este color morado no debería cambiar ¿Están listos para comenzar? Ya yo estoy bastante emocionado, así que comenzamos Voy a colocar el agua acá al frente de la cámara para que observemos No sé si los letres se van a poder apreciar muy bien Y, tal como lo decía, el morado se diluye un poco Pero no hay un cambio de color Ustedes en su casa lo van a poder comprobar Ahora sí, yo con esto estoy comprobando que con pH neutro no cambió Pero sí me debería cambiar con el resto de las muestras que ustedes eligieron En mi caso, como les repito, voy a comenzar con vinagre ¿Están listos? Veamos Uno, dos ¡Wow! Yo creo que hay un cambio de color Yo estoy viendo un rojizo Magenta Como lo aprendimos en la sombra de color Ahora, leche entera ¿Están listos? Uno Dos Tres Tengo ciertas dudas Hay un color un poco cremoso, quizás por la consistencia de la leche Y ahí luego, quizás en los análisis, vamos a comprobar qué pasó con este color Secamos con el siguiente Tenemos cloro Por supuesto, por ser concentrado, coloqué muy pequeño Una pequeña cantidad para que no evita cualquier inconveniente Así que tenemos el jugo de repollo El indicador natural Uno, dos Y obtuve un color amarillo Mostaza Muy bien Bicarbonato de sodio diluido en agua Uno, dos ¡Bien! ¡Wow! Un color azul Me gusta Este es uno de mis colores favoritos Y por último No sé qué va a pasar con este limpiador en crema Coloqué muy poco Recuerden que ustedes pueden elegir cualquier material Y hacer las cantidades o muestras que ustedes deseen Así que vamos con mi última muestra Uno Dos Y sin duda alguna Vamos a agitar un poco Obtuvo un color Verde azulado Color verde azulado Muy bien De esta forma Acabamos de obtener estos resultados Y ahora tenemos que analizar A ver cuál será el pH de todas estas muestras Bien Ya obtuvimos nuestros cambios de colores Vamos a descubrir Qué pH tiene cada una de estas soluciones Que ustedes eligieron en su casa A todas estas ¿Por qué jugo de repollo sirve como indicador de pH? El repollo tiene un pigmento que se llama Antocianina Antocianina Y este pigmento cambia su estructura Cuando se ve en presencia de ácidos O de alguna sustancia que sea fácil Provocando ese cambio de color Como descubrimos Al final que pH tiene cada uno de estos vasos Vamos a utilizar una escala de pH Muy sencilla Cuando esta sustancia se coloca de color rojo Un color rojo intenso Quiere decir que estamos en presencia De un ácido muy fuerte Seguramente no vamos a tener ninguno de estos en nuestras casas Pero sería un pH cero Por ejemplo ácido sulfúrico Pero en este caso estamos ocupando Indicador de repollo morado Por lo tanto Al colocarlo con agua Este pH por supuesto va a corresponder a 7 Y comprobamos que no hay ningún cambio de color Pero si esa sustancia que ustedes eligieron en su casa Se va colocando un color verdoso Marillento Quiere decir que estamos en presencia De una base muy fuerte O una base bastante débil A partir de esto Voy a ordenar los vasos De acuerdo a la escala Y vamos a descubrir Cuál es el pH aproximado De cada una de estas soluciones De acuerdo a la escala que acabamos de observar Vamos a ordenar los vasos Un color rojizo Recordemos que significaba ácido Y es el color rojo Que hasta ahora tenemos más intenso Entre nuestras muestras Esa es la idea De que ustedes van a ordenar en casa Por lo tanto Tenemos el neutro Que sabemos que va en el medio Correspondiente a un número 7 Y pasa algo Como yo elegí Cloro Por supuesto el cloro Destiña el pigmento Yo le vuelvo a agregar un poco Y vamos a recordar Que su color original Era un color amarillento Mostaza Quiere decir Que entre nuestras muestras O en este caso mis muestras Debería ir acá Entonces ¿Cuáles son nuestros resultados? Vinagre Sabemos que tiene un pH ácido Vamos utilizando un indicador natural No nos va a dar un número exacto A diferencia de un papel Tenemos entonces Presencia de un ácido Que es el vinagre Ácido acético diluido Tenemos ahora Leche entera Es ligeramente ácida Por eso Nos torna Un color morado Bastante Claro Tenemos El neutro Que es el agua Y comenzamos Con las bases En este caso Bicarbonato de sodio Una base débil Quiere decir Que como lo diluí Tanto en agua Cambia un poco el color Pero debe tener un número 8 o 9 aproximadamente Mientras que vamos con los extremos Este limpiador en crema Miró a un color verde Viene que ahora está un poco mejor diluido Se observa mucho mejor Debe tener un pH 12 o 13 aproximadamente Por lo tanto Nos da este color verde Y por supuesto Entre mis muestras El cloro fue la base Más fuerte Que podemos hacer Con esta información Si mezclamos un ácido Relativamente fuerte Con una base Relativamente fuerte Yo lo mezclo Vamos a obtener Una sustancia neutra Es decir Esto ahora Debería ir colocándose Como el agua Como tenemos Un indicador natural No es tan exacto Va a ser difícil Que se coloque De ese color Bien Ya conocimos Que es el pH Hicimos experimentos A distintas muestras Yo les puedo asegurar Que antes que llegue El agua potable A nuestras casas Hay muchas personas Midiendo el pH Y otros parámetros Para que por supuesto No nos haga daño También hay personas Que se aseguran En las piscinas Y sin irnos muy lejos Los que tenemos acuario Seguramente Si ustedes tienen En su casa Al igual que yo Siempre nos estamos asegurando De que la calidad Del agua Sea la mejor Para nuestros peces Ahora los dejo invitados A seguir en nuestras redes sociales Compartan el experimento Si les gustó Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!